Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en compañía de autoridades de la Administración Central, hizo entrega de reconocimientos a la comunidad universitaria que participó en la marcha por Morelos, por su trabajo, profesionalismo y solidaridad a favor de los intereses colectivos de todos los universitarios y de las comunidades morelenses. Durante este acto, el rector reiteró su agradecimiento a los universitarios, investigadores, docentes y trabajadores administrativos quienes acompañaron el recorrido de la marcha, con gran capacidad organizativa, logística y con el apoyo de las comunidades que se iban sumando a la movilización.